Plus TV Magazine llegó con una nueva edición. En este número, Tatiana Calmel del Solar es nuestra chica de portada. Una entrevista exclusiva con el actor Ryan Reynolds. Repasamos la historia de los fabulosos Cadillacs por sus tres décadas de carrera. Y conocemos más de la cinta Wolverine Inmortal. Descarga ya Plus TV Magazine en tu tablet. Desde el App Store y Play Store. También disponible para iPhone. Plus TV Magazine. Una nueva forma de ver las cosas.